Hola Acua amigos, buenos días Nos acabamos de topar con una sorpresota Estas bolas de pasto sintético, de plástico Ya están llenas de huevitos A ver si alcanzan a ver, miren Un huevito Pero ahorita lo voy a sacar Para que se vean mejor los huevitos Ahí se alcanzan a ver O no Cuantos huevos Muchos Y aquellas bolas también deben de estar Llenas de huevos A ver, vamos a ver esta Oh si, miren nada más Cuantos huevos Esa no tiene tantos pero si Está llena de huevitos también Vamos a ver la otra Allá está, otra A ver esta Wow, también está llena de huevitos Ahí se le ven Uno que otro por ahí La que más tiene es este, sí Ahora lo que vamos a hacer es poner estas bolitas Acá Lo voy a poner aquí Ahí que nazcan todos los 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 alevines Y ahora también voy a tener que revisar Ese arbolito Porque A veces pasa que ese arbolito también se llena de huevos Andaba revisando por aquí A ver si no había más huevos De hecho también Llegué a tener la idea De que pueden ser huevos de Coridoras Ya que también había una coridora gordita Pero no sabemos Ahí estoy viendo un huevo Pero parece que ya tenía tiempo Porque Tiene pelitos O sea tiene como un honguito Quiere decir que se echó a perder Pero no veo más huevos aquí en las piedras O quizá esos huevos los pusieron Las coridoras y los peces se los comieron Lo que pasa es que no pensé que Tan pronto fueran a A desobar los peces Ya que los acabo de poner apenas hace un par de días en el estanque O será que les gustó demasiado el estanque Y por eso andan De loquillos Ahorita les puse más o menos esto aquí Por si quieren venir más golfish Que no Creo que hayan sido los golfish Estoy pensando que fue La cebra La que dejó estos huevitos que tengo por acá Estoy pensando que fue la cebra Porque son poquitos No son tantos en sí Pero 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 Ay no los veo Casi no se ven Mira ahí está uno Entonces O que sean de coridora No pero los de Los de los coridores Los ponen en las piedritas Y además son más grandes Ya me ha tocado verlos Son más grandecitos Inclusive parecen más Más gruesos que los Huevitos de los golfish Voy a apartar un par de huevitos de estos Y los voy a poner en un recipiente Para Observarlos Hasta su eclosión Y bueno amigos Por acá tengo ya el recipiente Nada más le voy a poner un poquito de piedra De tezontla Como la que tengo acá en el zoom Y La voy a rellenar con Misma agua del estanque Voy a sacar Estas bolitas con huevos Lo que pasa que Esta Pecera tiene Bastantes bichitos Estaba revisando Que tiene muchas Bacterias Anaeróbicas Miren Ahí se ve Nada no se ve Ahí se ve Ahí se ve No se si son infusorios No estoy seguro No se si son ostrácodos Ya que esta Esta pecerita la tengo aquí Para generar ostrácodos Pero todavía no se Si son realmente ostrácodos Porque están muy chiquitos No pensé que fuera a tener huevitos Tan pronto Así que ahora voy a sacar Estas bolitas Nada más las voy a enjuagar Voy a sacar una de estas Así La voy a jugar con Con el agua del estanque Pero ya que lo tenga lleno Ya tengo aquí La piedra de tezontla Que voy a poner aquí En el recipiente Que les mostré En este Todavía está vacío Y pienso que más o menos Con este es suficiente Para que el agua Se mantenga súper limpia Con los alevines Me lo voy a ver Cómo lo hago Porque está un poquito pesada Así Cuánta queda Yo creo que la voy a voltear Para que quede de aquel lado La piedrita Y de este lado Se aprecien más Los alevines Cuando nazcan Ahorita voy a ver Cómo lo acomodo Lo acomodé así Así lo voy a dejar Con la piedrita De aquel lado Para cuando venga A ver Los pececitos Los pueda ver Más fácil aquí Y además Así También puedo ver Lo que Dejen de alimento Y todo eso Bueno voy a empezar A echarle agua Aquí del estanque Y ahorita Les voy a volver A rellenar A ellos El estanque Lo que les saque De agua Esta Ya van dos Jarritas apenas Yo creo que no Ocupa mucho Porque Los alevines Del wolfish No ocupan Mucha Mucha profundidad Es más Si hay mucha profundidad Se ahogan Si porque A veces No pueden Mantenerse En En la superficie Y para eso Les voy a poner Unas rocas Ya que El año pasado Los tenía En unas En unos recipientes Que tienen Una especie De orilla Están como ovalados Y ahí se Iban bien A la orilla Se pegaban A la orilla Pero este recipiente Está como muy recto Entonces voy a tener Que ponerle No sé Tal vez Unas piedras O algo aquí Para que puedan Ellos Estar en la orilla No estar tan en el fondo Porque como les digo Cuando nacen Me ha tocado ver Que Se quedan en el fondo Y si no pueden subir Se ahogan Pobrecitos Ya casi se llena También le voy a echar Agua A este Este galoncito Que tengo aquí Este galoncito Me gusta Porque ahí Se hacen muchos Infusorios Y La lamita Esa que está Ahí también Se ve muy bonita También hay Un par de yalelas Por ahí Pero ahorita No las he visto Yo creo que con eso Es suficiente Porque además Que tal que la tabla Se me quebra No No sé Yo creo que con eso Es suficiente Igual le voy a poner Una tapadera Que se puede destapar A la mitad Ahorita van a ver Ahora les voy a rellenar El agua A Lo que les saqué El estanque Les quería mostrar Miren como se ve De bonito Cuando les he hecho El agua Y pareciera Que les gusta Porque Cuando le El agua así Como que se mete En el debajo Del agua Miren Miren Si ven Les gusta Ahí va Un poquito Más Miren Esta vez La voy a dejar Caer un poquito Más despacio A ver Si se alcanzará A ver Como los peces Se meten Debajo De la De la caída Del agua Creo que ahora Se asustaron No se Por qué Ahora se asustaron Le hice Más despacio Miren Ahí andan Las cebritas Esas cebritas Que se me hace Que son sus huevos Verdad Chiquititas No paran De hecho Es por eso Que este recipiente Me pareció Me pareció Mejor idea Ya que Tiene una superficie Larga Para que Las cebras Bueno En caso de que Sean cebras Puedan andar Por ahí Para acá Como les gusta Voy a seguir Rellenando el estanque Me parece Que Le faltan Unas Cuatro más Porque Si le saqué Bastante agua Y esos Están esperando Que les de comida Siempre que me acerco Bien A ver si les voy a dar De comer Pero Ahorita no les he dado Miren Allá abajo Se ven las coridoras También Las coridoras Una de ellas Anda muy gorda No sé Si Llega a ser También Huevos De alguna coridora Pero no creo Porque los huevitos De las coridoras Los he visto Más grande Y se ven Más rudos Más resistentes Y los Del wolfish Se ven Como más Transparentes Como más Frágiles Ahí les va Ahí les va Ahí les va Más agua Para que tomen agua Ahí les va Más agua Chicos Para que se bañen Una garra más Y yo creo Que ya es suficiente Creo que con eso Es suficiente La orillita de aquí Es lo suficientemente Bajita Para que los Guppies Puedan pasar Pero los Goldfish Más grandes No Así está Como encerradito Para que los Guppies Hembra Vengan a Tienen sus hijitos Pronto Van a ver Ahí andaba Una Cola de espada Que estaba embarazada Pero no sé No sé cuándo Le vaya A tocar parir Espero que pronto Miren Miren los Golfish Pero ahorita Se ve que Ha resistido Espero Y no se la coman Los travesillos Ahora les voy a dar Un poquito de alimento De ese de basurita Este Es como ¿Cómo se dice? De hojuelas Aquí lo tengo Un tetracolor Lo que les encanta comer Siempre que pongo Poquita comida O bastante De volada Se la tragan Ese nada más Se las doy Como para que se entretengan Ya que el alimento Que considero Más fuerte Es el Tetracolor Del rojito Ese siento que Es el que les aporta Más vitaminas Además es el que Más les gusta Miren Este se asustó Por eso le digo Que es como De basura Porque se llena De basura O piensan Que es demasiada comida Pues se la comen De volada Se la acaban Bien rápido Mientras Ya voy a sacar Las esferas Estas Las esferas El pasto Este pasto Con huevitos Lo voy a enjuagar Le voy a dar Una leve enjuagada En el estanque Para ponerlo Allí en el que preparamos Miren ese lechito Que cayó Allí Es Que será A ver No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Se pierde Lo puedo ver Fuera de la cámara Pero no lo encuentro Aquí en el teléfono A ver Me alejo más Aunque ya lo vi Ahí está Miren Wow Está flotando Que bichito Tan extraño Que puede ser Me encanta Ver los bichitos Que andan aquí Alrededor del estanque A veces me toca Salvar Saltamontes Que caen aquí Cuando me toca Verlos Claro Pero este Creo que puede Salvarse solo Así que Ahí lo vamos a dejar Bueno vamos a seguir Voy a Enjuagar estas esferitas Aquí En la cascadita Así Y ya los echamos acá No me imaginé Que fuera tan pronto Hacer abuelo de nuevo Pero ahí está Lleno de huevitos Yo Insisto Que son de las cebras Porque son más pequeños Y porque no son tantos Como Cuando son de los goldfish Miren Se alcanza a ver Los ojitos Bueno Yo así Fuera de la cámara Los alcanzo a ver Pero Aquí en el teléfono Es un poquito difícil Enfocarlo Ahí Estoy viendo un huevo Miren Ahí se le ve Los ojitos Se mueve Se mueve Voy a sacar unos En un recipiente Para observarlos Eso es todo Lo que me puedo acercar Y parece que tuviera Parkinson Bueno Voy a seguir haciendo Esto Voy a enjuagarlo Para preparar Un recipiente De vidrio Y poner ahí Unos cuantos huevitos Y observar su eclosión Bueno Este ya lo voy a poner Aquí No los tapa Este va a ser Un problema Chicos No lo tapa No le puedo echar Más agua Es que Si le echo Más agua Va a quedar Muy pesado Me da miedo Que se le vaya A cobrar Esta tabla Que creen Que creen Que pongo más agua O así lo dejo Miren como se ven Los ojitos De algunos huevos Voy a ver Voy a ver Si alcanzo A verlo Con el zoom Del teléfono Y se ve Uy miren Saqué las bolas Porque como no No las cubre el agua No quiero que los huevitos Que quedan en la superficie Se mueran Entonces Los voy a poner Ahí en el estante Mientras Traían Estas Esas 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 Yalelas Miren Allá Traían Bichitos Bueno Voy a tener Que buscar Otra Otra Opción Porque Uy Como le hago Voy a tener Que poner En otro Recipiente Bueno Entonces Voy a mostrarles Más adelante Que hago Con esto Ya sé Que voy a hacer Si me ocurrió Que es Una bolita La voy a poner Donde ya La había Preparado Aquí Ahí la vamos A observar Y Otra Bolita Como esta Tiene unos huevitos Blancos Se me hace que ya tenía Desde ayer Y no los vi Puede Puede que sea así No sé Lo voy a poner aquí Este Lo voy a poner así Ni modo Uno se van a morir Y este Lo voy a poner En otro lugar Lo voy a poner En En esta Pecera Que tenía también Está un poquito Sucia Tiene Mucha alga Pero los voy a poner Aquí Y Así Así los voy a distribuir Y puse Este Esta bolita Aquí Mientras Porque Estaba Lavando Esta tapadera Que voy a utilizar Para este recipiente Es su tapadera Y Es como les decía Que se abre A la mitad Entonces Va a tener Una parte Para que esté Fresco Que es La piedra De tesontle Y cuando los quiera Venir a ver Pues así Le hago Nomás Y ya Los veo A todos los bichillos Que anden aquí Miren por ejemplo Ahorita nomás Andan a yalela Bueno hay varios Por ahí Pero ahí se ve Una miren Y Allá al fondo Van a estar En la sombrita Cuando quieran Voy a echarle Otras cositas Aquí Una piedra Yo creo Vamos a ver Que le echo Entonces Voy a poner Ese Allá Pero antes Le voy a sacar Unos cuantos huevitos Para observarlos Aparte He conseguido El frasquito En este frasquito Le voy a poner Poquita piedra De tesontle Chiquita Y le voy a sacar Unos poquitos huevos De ahí Siempre Les pongo Un poquito De piedra Para que se mantenga Limpio el agua Ya lo verán Más adelante Bueno voy a agarrar Voy a agarrar Voy a agarrar Poquita piedra De las chiquitas Bueno todas Le caben Las más grandes Para allá Y le voy a poner Las chiquitas Estas chiquitas Estas chiquititas No fue una Piensan que son comida Miren Se la comieron Pero no es comida Chicos Quieren ver otra vez Otro Una Una mini Como esta Porque ven como Se la comen Ahí Ahí cayó No era comida Chicos Regresenla Uy Creo que se la comieron Ya Mejor Porque luego se enferman Mejor voy a seguir Poniendo las piedritas Uy Que travieso Ando Pero bueno No les pasa nada Los peces Comen de todo Ya lo dijo El maestro Doctor Efraín Villegas Que los peces Comen de todo Así que bueno Espero que no les vaya A hacer daño Y con esa piedra Yo creo que es suficiente ¿No? Nada más para que Se mantenga Cristalina el agua Ahora sí Voy a echarle De esta misma agua Pero de la cascada Más o menos así Bueno un poquito más Así Así yo creo que Con ese es suficiente Quizá un poquitillo más Como así Ahora lo más difícil Es sacar los huevitos Con mucho cuidado Miren Algunos ya se ven Y como Blancos Como este que está aquí Se ve blanco Pero vamos a sacar De los otros Yo creo que aquí Voy a tener que Pausar el video Porque Es un poquito complicado Hacerlo con una sola mano Así que Ya regreso Miren amigos Parece que no va a ser Tan difícil Después de todo Estoy viendo que Con esas pincitas Rápido se sacan Así que aquí ya Vamos a echar el primero A ver si se ve Y ahí va Hasta el fondo Va a ser importante Que no se mueva Para nada El agua Porque Le puede aplastar Las piedritas Bueno Voy a seguir echando más Miren por ejemplo Aquí está uno Que nomás Agarro Agarro El pastito Ay No Agarro El pastito Y lo Y lo Jalo Y ya se Queda ahí Atorado Y lo voy a echar De acá Uy pero no Puedo enfocar Bien Aquí está Otro A ver Si pueden Ver Más o menos Ahí está Estoy tratando De agarrar Más que no Tiene que ser Con mucho cuidado Porque si no Se rompe Uy se me despegó Creo que voy a continuar Haciéndolo Con las dos manos Aquí tengo Otro huevito más Ahí va Al fondo Entre las rocas Miren Ese huevito A ver Si lo alcanzan A ver Ahí Y miren Este huevito A ver Si lo alcanzan A ver Ahí Lo voy a poner Acá Y voy a seguir Sacando Más huevitos Ahí tengo Otro más Al fondo Y miren Aquí cayó Este bichito Como una mosquita Ay pobrecita Se va a ahogar Vamos a salvarla Súbete ahí Súbete ahí Amiga Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí ¿Dónde dejamos? Aquí Fíjate Eso Otro día más de vida Vamos a seguir sacando huevitos Ahí va otro huevito Pequeñito Ahí está otro Yo creo que voy a sacar como unos Diez, no sé A ver, un puñito Ya perdí la cuenta Ahí va otro más Y otro más Aquí tengo otro más Yo creo que con estos Yo creo que con estos son suficientes Ya lo voy a parar ahí Con esos Me parece que ya sequé los huevos suficientes Para hacer observación Miren ahí en esa esquinita Hay bastantes Como cinco Y entre las rocas también hay Y yo creo que para observar Con esos son suficientes Ahora Esta Esta esfera la vamos a poner Como les había dicho Les vamos a poner acá Le voy a poner De este lado Ya que De este lado parece que no Ya tiene los huevitos Ya están como blancos Ya no sirven Y además lo voy a tapar Así Y Al fondo de la Jarra También hay unos Quedaron unos huevitos Miren ahí se ven A ver Tendrán donde los echó Tengo esta Pecerita Es un mini acuarito Tiene un poquito De alga verde Pero ahí estaba Y tenía creciendo Unas balisneries Y se me dice Que aquí voy a echar Esos huevitos Que están ahí En el fondo De la jarra No se vayan a salir Miren ahí están Son como A ver Son Uno, dos, tres, cinco Seis, siete huevitos Vamos a echar aquí Listo Oh oh Fue fácil Ahí quedaron En el fondo No se ven Y acá no quedó nada Bueno Voy a rellenar Un poquito esta Para que No esté tan vacía Y se levanta Mucha mugrecita Es porque Tenía aquí Unos pececitos De hecho Aquí tenía también A las coridoras Las aparté Porque no Estaba todavía El estanque Listo Así que Las había puesto Mientras aquí Y es por eso Que las había observado Que estaban Una estaba Medio gordita Como que estaba embarazada Pero bueno Y ya se va a convertir En Acuario de siete Alevines Vamos a ver Si se dan Y a ver si sobreviven Y crecen Y todo eso Miren Acuamigos Esta Tortuguita Es una tortuguita De caparazón Plano Está bien bonita ¿Verdad? Tiene un Triángulo En su cabecita La voy a dejar Aquí en el estanque Para Que se alimente De algún Pez guppi Orale Encantada Encantada De andar en el estanque Aquí en el sector Y ya De wandering Y ya Le do Seguir